En los tiempos de la colonia, Santa Cruz de Montpós era el lugar donde llegaban los grandes botes con la mercancía para el interior del país. Aquí la arquitectura permanece, los colores son más intensos y la vida transcurre con calma. Esta ciudad con nombre de cacique ha esperado recuperar el que hasta mediados del siglo pasado fue el cauce principal del Magdalena, el brazo de Montpós. Con una inversión de más de 24 mil millones, Montpós volverá a ser epicentro de navegación, potenciando los saberes culturales y mostrando las riquezas naturales de la región. El turismo como agente transformador que trae desarrollo para las comunidades. La promoción nacional e internacional de nuestra música, gastronomía y folclor. Montpós, el patrimonio es el único tesoro al que se llega navegando. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.